Hola. Durante los dos últimos años hemos dedicado nuestro tiempo libre a un pequeño proyecto personal y autofinanciado llamado Depongo Bongo. Depongo Bongo o TPB es una plataforma online especializada en campañas de fundraising. A través de divertidos diseños, ayudamos a pequeñas fundaciones sin ánimo de lucro que carecen de medios y difusión. Más de 15.000 euros donados a fundaciones sin ánimo de lucro, vendiendo camisetas cuyo precio oscilaba entre los 9 y los 12 euros. Más de 2.000 camisetas vendidas. Más de 10.000 reproducciones en YouTube de nuestros vídeos promocionales. Más de 25.000 sesiones y 66.000 páginas vistas en PongoBongo.es. Varios artistas españoles colaboraron de manera altruista en varias de las campañas. Pero también a nivel internacional, como la cantante Anastasia. Básicamente, lo que hacemos es contactar con asociaciones sin ánimo de lucro. Establecemos conjuntamente los objetivos y diseñamos una campaña que encaje según su perfil. En casi todas las campañas solidarias que hemos realizado hasta ahora, los niños son los protagonistas. Conseguimos reunir dinero para enviar ropa a los niños que viven el conflicto en la Franja de Gaza. También, participamos en la construcción de zonas de juegos en las azoteas de hospitales para mejorar la calidad de vida de niños enfermos. Somos creativos audiovisuales con experiencia en televisión, comunicación corporativa y documentales. Durante varios años hemos trabajado en una productora audiovisual propia, donde tuvimos la oportunidad de conocer historias de todo tipo. Y en muchas de ellas, los protagonistas eran niños. Creemos que ha llegado el momento de dar un paso hacia adelante y no podemos hacerlo solos. Por eso, os invitamos a que leáis nuestro folleto de presentación de Pongo Bongo 2.0 y que os animéis a hacer nuestro proyecto un poco más grande. Muchas gracias por vuestra atención.